Me besa a mí, no hay nada aquí, enciende la luz, no hay nada aquí, me besa a mí, no hay nada aquí, enciende la luz, no hay nada aquí. Me besa a mí, no hay nada aquí, enciende la luz, 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 no hay nada aquí, enciende Otra, otra, otra Otra vez No, 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 no queremos No, sentamos acá sin cobrar Sí, 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 queremos Sí, sí, lo mejor Juntas podemos ir Juntas podemos volar Donde queramos ir Juntas podemos llegar Fiesta, fiesta Adidas, fiesta Adidas, fiesta Adidas, fiesta Adidas, fiesta